Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Modelfucas? Pues seguimos con Narcos porque sigue pagando, porque el token está en un punto de puta madre y porque está a punto de convertirse en uno de los proyectos más rentables en los que estoy actualmente así que si no top 1, pues igual top 2 o top 3 entonces, bueno, yo voy a seguir dentro mientras dure evidentemente lo que nunca podemos saber es si hay malas intenciones detrás si están esperando que entren un millón de personas para luego fingir un hackeo o para luego retirarse, pero como eso no lo podemos saber y en este mundo las cosas van así pues mientras el tren tire vamos a aprovechar a sacar lo que podamos entonces os comento lo que me faltaba por explicar que no lo podía saber porque en el white paper no lo acaba de explicar del todo bien y porque hasta que no se me acaben, hasta que esto no llegue a cero yo no podré activar ninguno de estos dos botones, ¿vale? entonces no me hacía la idea de cómo podía ser esto vale, se supone que cada vez que compramos semillas se nos activa el campo 2 y se vuelve a llenar la pool con la pasta y los porcentajes que tenemos aquí es decir, por defecto si gastamos 5 nicks en cargar el campo de semillas pues nos puede salir un campo de 20 nicks, de 25 nicks, de 30 nicks, de 35, de 40 o de 50, ¿vale? y aquí están los porcentajes según tu proveedor en el que estés yo actualmente estoy en los zetas, ¿vale? pues tengo un 15% de que me salga de 20 nicks que es lo peor que te puede pasar, ahora explicaré por qué no perderías pasta, pero ganarías menos, evidentemente y un 17,5% de que me salga de 25 y un 15% de que me salga 50 o sea, tengo las mismas probabilidades de que me salga de 50 como de 20 ¿vale? tengo un 15 para ambas entonces lo más probable es que me salga de 30 o de 35 nicks ¿por qué digo? entonces conviene subirlo la verdad es que conviene subirlo, el Cosa Nostra que te da un 5 en los más bajos y un 15, un 30 y un 40 para el resto es un poco bestia todavía para cómo está el proyecto, ¿vale? pero al de 6 nicks o al de 5 nicks, al de Medellín o al de Sinaloa pues no está del todo mal, ¿vale? entonces comento cómo es la historia ¿vale? en el white paper está por este orden esto queda para el final y tú cuando entras lo que te explican es cómo funciona lo de las plantas y cómo funciona lo de la fábrica que esto, bueno, lo podemos explicar un poquito por encima pero es bastante... ahora una vez ya estás metido en el proyecto y tal esto es bastante obvio todo tú leveas las plantas hasta conseguir un máximo de 9 nicks si quieres, ¿vale? y esto es lo máximo que vas a poder acumular al día, ¿vale? lo pone aquí abajo 11,85 nicks al día y lo que aquí vas acumulando lo vas enviando a la factory que esto se tira otro ratito de proceso y yo ahora mismo tengo la factory a nivel 3 con lo cual el máximo que puedo sacar es 17 no hay problema porque genero 11,85 al día y como no es más de 30 pues todo lo que venga a parar aquí lo puedo retirar sin problema ¿vale? ahora mismo podría retirar 2,32 ¿pero qué pasa cuando mi campo llegue a 0? pues que habré retirado ya los 50 nicks que te dan por defecto ¿vale? tarde lo que tarde cuando esto llegue a 0 se me activarán estos dos botones entonces lo correcto esto no se puede saber porque en el WPB no lo explica y hasta que alguien no ha llegado al campo 2 y al campo 3 y se ha encontrado con esta movida que es lo que hemos hecho hoy en el Discord de Narcos hablando de este tema un montón para que quedara claro porque la verdad es que había un poco de lío al final nos hemos metido unos cuantos en el chat de voz para aclararlo y la verdad es que le agradezco al chico que nos lo ha explicado porque él mismo cometió el error de no utilizar el botón reset cuando tocaba y el botón reset cada vez que esto llega a 0 se multiplica o sea sí cada vez que el cada vez que el cada vez mejor dicho cada vez que compras semillas el botón reset multiplica su valor empieza por 10 nicks si no lo utilizas al siguiente día que lo uses te costará 20 nicks la siguiente vez que compres semillas a ver yo lo tengo claro luego otra cosa es conseguir explicarlo bien para que lo entendáis vosotros esa es otra parte que bueno intento hacerlo lo mejor posible entonces lo correcto la estrategia que de momento parece la más correcta sería cada vez que compras 5 semillas te gastas 10 y utilizas el reset el reset no te resetea el upgrade de nada simplemente te pone los valores de porque tú cada vez que compras semillas te reduce la producción un 4% entonces si te gastas 10 nicks en resetear el campo eliminas ese 4% de comisión ¿vale? había gente que ha pasado al campo 2 y ya estaba cobrando pues si tenía unos 25 nicks para cobrar pues ya estaba cobrando 24 nicks ese 4% era un nick más o menos un poquito más arriba ¿vale? pero para redondear y ya le estaba quitando un nick él como lo ha solucionado upgradeando la planta pero ¿qué pasará? que la próxima vez que compres semillas el botón de reset valdrá 20 nicks entonces si tú nunca tocas el botón reset cada vez te va a ir restando un 4% un 4% un 4% un 4% vale esto es a largo plazo no sucederá en dos días pero va bien saberlo porque cada vez que tú compres semillas el botón de reset si no lo activas irá subiendo en 10 su valor hasta el punto de que imagínate que cuando tú tienes tu cuenta que ya te están quitando un 95% de la producción dices bueno voy a resetear igual resetear te cuesta 600 nicks si te esperas hasta ese punto entonces quizá sale más a cuenta resetear cada vez y poner a cero digamos las comisiones de la producción y evitar que el próximo reset te cueste 20, 30 o 40 el próximo reset como lo has reseteado todo se ha puesto todo a cero te volverá a costar 10 nicks esto no lo explican en el white paper y yo creo que es bastante importante vale entonces tú cada vez que se te agote es que a mí como todavía no he llegado me quedan 16 aquí por agotar por gastar hasta que no retire estos 16 no podré hacer la movida y verlo en mi propia cuenta lo que sucede vale entonces igual conviene cuando llegue el día upgradear esto gastarse 4 nicks para que los porcentajes de que te salga 20 porque a los 5 a la cantidad que se te ponga aquí habrá que restarle 15 los 5 nicks que te cuesta las semillas y los 10 que te cuesta el reset entonces serían 15 entonces en el mejor de los casos serían 50 nicks habría que restarle 15 y serían 35 nicks de beneficio a lo que tardes en sacarlo según como tengas las plantas y según en que nivel tengas la fábrica que te sale 20 en el peor de los casos pues solo tienes 5 de beneficio porque 15 que te has gastado más los recuperes todo esto sin contar lo que te gastes en ocurradear las plantas y en ocurradear la fábrica vale esto ya se supone que ya cuando llegamos a un punto por ejemplo yo ahora lo tengo aquí a 17 pues tendría que subir otra planta a 9 y ya serían 18 y ya está y ya me desplanto hasta nueva orden ahora mismo podría decir que estoy cobrando unos 30 pavos diarios porque todavía no me están desgastando nada porque todavía no me he gastado nada en comprar semillas ni me he gastado los 10 que me va a costar el reset que tampoco lo pone por ningún lado pero se activarán los botones cuando esto llegue a 0 y bueno también hay que descontar lo que te gaste subgradeando el proveedor no sé si me entendéis chicos lo que quiero decir me podéis poner en los comentarios si tenéis una estrategia mejor pero hoy hablando con dos chicos hemos llegado a esta conclusión y más cuando una persona ya iba por el tercer campo ya se ha encontrado con esto él por ejemplo no actualizó no utilizó el reset en el campo 2 vale va por el 3 pues ahora hacer un reset le va a costar 20 nicks y ahora mismo le estaban quitando pues si va por el 3 pues me imagino que le están quitando un 8% de producción entonces conviene tenerlo claro que cada vez que esto llegue a 0 igual es bastante rentable para evitar que se dispare y tu cuenta llegue un momento que ya no puedas hacer nada porque si te pide 400 nicks para recuperarlos teniendo en cuenta que en el mejor de los casos vas a recuperar de 35-35 se te ha ido ya la cuenta de madre entonces esto tendría que estar en el whitepaper lo cierto es que aún es pronto y que ellos tienen pensado hacer un whitepaper v2 donde explicarían más cositas y tal supongo que están esperando a lanzar el juego de nfts para actualizarlo todo junto y como no va tan rápido como para que alguien vaya allá por el campo 20 y se encuentre que el botón reset le cobran ahora mismo 400 nicks pues no es grave del todo pero claro hoy hablando y tal tú te vas al whitepaper y es que no hay nada del botón reset ahí de lo que sucede cuando compras los 5 nicks que te baja un 4% la producción el token sigue estando bonito vale y aquí podemos ver en el proveedor aquí es donde te lo explica que puede llegar a quitarte de menos 4 menos 8 orden 60 vale sería el campo 60 pues ya te está quitando un 95% ahí tendrías que darle al botón reset vale y pagar pues pues 10 por cada campo pues 60 por 10 aquí te lo pone mira 60 por 10 pues 600 600 nicks entonces creo que es conveniente saber por lo menos para los que estáis dentro y para los que vayáis a entrar que en cuanto esta piscina llegue a 0 que por defecto te os va a salir de 50 con lo cual al principio pues entre que le veáis y tal va a tardar un poquito fijaos ya he hecho ya unos cuantos vídeos y todavía me quedan 16 pero cuando este llego a 0 es importante comprar las semillas tener actualizado un proveedor para evitar que os salga veis aquí que os toquen 50 es bastante improbable pero bueno bueno te podría pasar son porcentajes al final ya sabéis también depende de la suerte pero si podemos reducir un poco la suerte por lo menos llegar hasta el de Medellín o hasta el de Sinaloa y ya haces que lo más probable que sea que te salgas de 50 y de 30 de 35 o de 40 ¿vale? porque siempre habría que restarle los 15 en el caso de que utilicéis esta estrategia que os comento es que no le veo otro sentido si no si no vais comprando aquí cada vez os va restando un 4% y el día que queráis resetearlo os va a salir por un ojo de la cara y tampoco se genera tanto en el juego como para pagar 600 nicks de golpe porque por 600 nicks conseguirás lo máximo 50 una pool de 50 nicks ¿vale? entonces es importante tener esta parte clara y ya está y esto era todo lo demás yo creo que ya está claro y ya sabemos cómo funciona el tema de los minijuegos ya lo expliqué y hay que esperar a ver lo que hacen con los NFTs y tal cómo beneficia el juego para los que decían que no tenía quema pues fíjate si te despistas 600 nicks de quema a ver si te parece poca quema pero eso no está bien eso tendrían que avisarlo eso tendrían que avisarlo pasa que bueno fijaos yo voy por el campo 1 para llegar al campo 60 falta falta no va a suceder mañana pero bueno fijaos un chico lleva dos semanas llevaba por el campo 3 ha ido upgradeando todo ha ido subiendo ha ido reinvirtiendo y ahora le va a costar hacer este reset 20 nicks así que muchas gracias al chico porque otros igual se lo callarían y dirían bueno pues si he pringado yo como no lo ponen en ningún lado que pringuen otros mientras lo descubres y hasta que no te encuentras con esto a cero no preguntas o no lo sabes en el Discord te lo dicen si lo preguntas pero claro tienes que preguntarlo si no te quedas sin la respuesta así que yo para poneroslo fácil os lo explico a todos chicos para los que estáis dentro y para los que no contadme cómo os va en qué nivel tenéis las plantas y si vais cobrando yo creo que que bueno ahora mismo el proyecto el modelo económico el juego como en sí no existe porque no hay ningún juego es un click to earn pero el modelo económico y tal parece que parece que va bien coño parece que va bien yo hice el vídeo más o menos por aquí estaría en dos hice el vídeo por aquí en uno, dos por aquí y se mantiene de hecho ellos están cumpliendo cuando llega a dos o se acerca o alguien compra o ellos meten liquidez por ejemplo aquí fijaos 150 dólares 51 nicks casi nada yo me he gastado hoy 50 dólares en 24 nicks a ver si lo he hecho bien 24 nicks pues mira esta mañana me ha salido más barato así que nada más gente ah no no yo he comprado 20 nicks porque ya tenía 4 aún así me ha salido más barato me alegro así que nada más gente tenedlo presente el proyecto de momento está guay tío está guay porque voy acumulando voy acumulando mi cuenta de poligon y le voy sacando así que no está mal no está mal también voy gastando y voy reinvirtiendo esto es hasta que no lo tenga un poco ahora mismo mi objetivo es llegar a a 17 nicks al día que más o menos sería tengo la planta en level 3 upgradearla hasta level 6 que serían 9 nicks al día y con eso ya me planto otra vez y me dedico a retirar y a y a y a hacer esto y a comprar las semillas a gradear el cartel el proveedor y hacer el reset entonces de cada de cada tirada que me salga aquí de semillas tengo que guardarme 15 15 nicks que mira ya sería esto sería guardarme esto para hacer la jugada de comprar las 5 semillas y utilizar el reset así que nada más gente si me he equivocado en algo perdonadme lo hago con buena intención y y nada que lo tengáis claro que estos dos botones serán importantes llegado el momento un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!